Que me ha pimpi ya, ruta, 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 si mamata. Que me ha pimpi ya, que me ha pimpi ya, ruta, 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 si mamata. Muy bien, señor. Es que aquí se sabe la canción, ¿verdad? Sí, ¿a quién se sabe la canción, verdad? Sí. Vamos a seguir conmigo juntos, si no sabemos la cronografía, ¿verdad? ¿Segundo? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!